Selena en su propio cuarto, también en el cuarto de comer, no podíamos hallar una mesa tan bonita como la que tenían ellos y también nos prestaron la mesa y las sillas y hasta una pintura también en el comedor y luego en los otros cuartos sí hallamos las cosas que necesitábamos para duplicar lo que tenían ellos. Los detalles de la casa son como las fotografías de la familia. Tuvimos que tomar fotografías de los actores y de los actores cuando estaban más jóvenes. Este es vestuario, este es vestuario, este es vestuario. ¿Cómo estás? Mucho gusto, tú eres Julie Ramírez, encantada, yo soy Cristina, la chismosa de América. Cuéntame Julie, tú antes trabajabas para Selena y ahora estás encargada de todo el vestuario de la película. Sí. Cuéntame cuando tú trabajabas para Selena. Este, empecé con Selena como el 88, 89 y este, conocí a Selena y porque había oído que yo hacía costura y cuando la conocí le gustó mucho. Tú tenías los patrones de Selena, esos trajes originales se los has hecho a Jennifer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en medidas entre Jennifer y Selena de cuerpo? Iguales, iguales. ¿Pero exacta, exacta? Sí, Jennifer antes tenía como, o sea, una pulgada en la cintura, pero... ¿Una pulgada de más? De más. De jovencita, este fue uno de los trajes que hizo ella y lo hice de nueve horas para la niña Becky. ¿Para Becky Lee Mesa? Sí, y este es lo que va a usar ahora para uno de los conciertos. Este es otra que le había hecho a Selena original. Este es el famoso estampado de vaca. Sí, y Selena diseñó el traje y todo, y lo también para todo el grupo. Estamos todos aquí recordando a Selena y esta película va a ser espectacular. Hola, soy Mark Sánchez, soy maquillista, yo soy el diseñador del maquillaje de película Selena. Yo trabajo con todos los actores y especialmente con Jennifer para su transformación a Selena. Bueno, como hemos visto hasta ahora, los productores de la película no han pasado por alto ningún aspecto. Cuando regresemos a más detalles de la escena que se está grabando aquí en Poteet, Texas. Acceso a todo para que puedan saber todo sobre la película Selena. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!